La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo has levantado a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, lo que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios. Aclamada el Señor, tierra entera, todos. Señor, tierra entera. Aclamada el Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, qué temibles son tus obras. Te amas el Señor, toda la tierra. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la Porto San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta es la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios, venga sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel de Dios. En adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, tus hermanos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu Escritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya José Aumente, director del departamento de pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal, que preside esta Eucaristía, nos dirige la homilía. Dignísimos ministros del altar, concelebrantes en esta Eucaristía del domingo 14 del tiempo ordinario, autoridades y amigos que nos reunimos en este templo de Santa María Maravilla de Jesús, en la ciudad de Getafe. Es la jornada nacional de la responsabilidad en el tráfico, la que nos ha reunido aquí en este templo y en la que nos hemos sentido acogidos. La responsabilidad en el tráfico es tarea de todos y la tarea de todos los días. Es verdad que no toda la responsabilidad el desconductor, también tiene responsabilidad quien pone las señales, quien asfalta las carreteras mejor o peor, quien quita o no quita los baches, quien vigila o más o menos que la circulación tenga un ritmo aceptable. Es verdad, entonces, que la seguridad vial depende de muchos factores, pero no nos hemos reunido para dar culpa a nadie, sino todo lo contrario, si hay que decir algo que sea por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Quien no haya cometido algún error conduciendo un vehículo, diría el Señor en ese episodio de la mujer pecadora que tira la primera piedra. Y en ese episodio nos dice que, comenzando por los más ancianos, se marcharon uno tras otro. Todos hemos cometido errores, de mayor o menor gravedad, lo cual no significa que debemos justificarles, sino todo lo contrario, aprender del error para no volverles a cometer. La vida, la carretera, no suele dar una segunda oportunidad, difícilmente da una segunda oportunidad. A veces decimos que hemos salido ilesos milagrosamente. Sí, puede ser. Pues debemos darle gracias a Dios y valorar mucho más ese don precioso que Dios nos ha regalado, que es la vida. Una vida preciosa, maravillosa, pero frágil, frágilísima, como que en la carretera en un segundo puede quedar en la cuneta. En lo que va de año, en nuestras carreteras de España han fallecido ya casi 800 personas. Son muchas, son pocas. Son 800 personas, muchas lágrimas por detrás, muchas mesas donde la silla está vacía, donde el plato algunas veces se le pone, porque no es fácil acostumbrarte a una persona que siempre la has tenido allí, cuando vas a preparar la mesa, no poner también ese plato de tu padre, de tu hijo, de tu esposo, qué sé yo. Es porque esa persona ha fallecido en un accidente de tráfico. Es un dolor que va a permanecer siempre. Un dolor que solamente lo podremos olvidar en las noches que no damos vueltas. El porqué a mi hijo, el porqué a mi esposo, el porqué a mi esposa, el porqué a mi amigo, el porqué, el porqué, el porqué. Los porqués que no valen ya para nada porque no tenemos una segunda oportunidad que a lo mejor cometeríamos el mismo error. En el lema que hemos escogido este año, la Conferencia Episcopal de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, es Es una frase que está tomada del libro de Tobías del Antiguo Testamento y es uno de los tantos consejos que el padre de Tobías le da a un hijo que tiene que emprender un viaje con riesgos. Un viaje que sabe cómo parte pero no sabe ni cuándo ni cómo llegará en el caso de que llegue. Es bien consciente tanto Tobí como su esposa Ana el peligro que va a correr su hijo el arriesgarse a hacer ese viaje, pero tiene que hacerlo. Y la primera cosa que su padre lleno de sentido común dice, puesto que es un viaje arriesgado, peligroso, vamos a buscar a nuestro hijo un compañero de viaje, alguien que le ayude, que le acompañe, que le defienda, que le aconseje, que le enseñe el camino. Y la providencia hace que encuentre al arcángel Rafael. Claro, decís vosotros, con la compañía de un arcángel cualquiera no tiene miedo. El chaval no sabía que era un arcángel. El chaval creía que había encontrado un chaval dispuesto como él a arriesgar su propia vida para hacer ese viaje. Sin embargo, ha sido un viaje providente. Y el padre, siempre con el sentido común de los padres, que los hijos en su momento quizás nunca valoramos lo suficiente, le da una serie de consejos sabios de hacer el bien a los demás, de rezarle a Dios, de formar una familia como Dios manda, de ser amigo de los amigos, de no ser soberbio ni arrogante. ¿Por qué dice? Porque la soberbia, la arrogancia, es madre de la pobreza, de no beber, de no aficionarse a la hambriaguez. En ese relato, que aconsejo de leer todo el libro, no es muy largo, por lo cual se lee muy bien, dice Tobí, hablando con su esposa, que la verdad es una esposa llena de sentido común también, que con lágrimas en los ojos le dice al marido, pero por qué tenemos que dejar marchar a nuestro hijo, por qué dejar que arriesgue su vida al propio hijo, sencillamente por cobrar un dinero. Nosotros no tenemos necesidad de dinero, nos podemos contentar con lo poco que tenemos. Nuestro hijo vale más que todo el dinero del mundo. ¿Qué madre nos dice esta cosa? Lo puede decir. Todos podríamos firmar que nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, vale mucho más que todo el dinero. Y sin embargo, arriesgó. Arriesgó, no con la seguridad que no iba a venir, sino tomó las precauciones para que el viaje sea de ida y de vuelta, como así sucedió. Y la frase de Tobí tan bonita. No te preocupes, mujer, un ángel bueno le conducirá y nos le devolverá sano y salvo. No sabía que el compañero de su hijo era un arcángel. Sin embargo, lo deseaba de todo corazón y así se lo había pedido al Señor. Quizás nosotros, en nuestros viajes, los profesionales, que aquí estáis algunos, o no profesionales, porque aquí el más y el menos todos somos conductores, la rutina nos hace perder la oportunidad que tenemos maravillosa de disfrutar del viaje. Que el viaje no es un tiempo perdido, porque vamos en el coche y tenemos que llegar, no sabemos dónde. El viaje, el tiempo que estamos y permanecemos en la carretera puede ser también tiempo precioso de disfrutar, de relajarme, de estar contento, incluso en un atasco, porque qué adelanto con enfadarme si no puedo hacer nada para solucionarlo. Por lo cual, al menos puedo hacer algo que no me afecte en lo psíquico, porque es difícil conducir bien cuando los nervios se apoderan de uno. Entonces, queridos hermanos, responsabilidad en el tráfico es tarea de todos. Y una gratitud en este día cercana ya a la fiesta de San Cristóbal, litúrgicamente sería el día 10, por lo cual el próximo miércoles. En estos días son cantidad de camioneros o de conductores que se reúnen para bendecir sus vehículos y celebrar la Eucaristía. Y después, por qué no, hacer fiesta con una buena comida entre amigos, incluso una música que anime ese ambiente festivo, porque la música también ayuda a levantar nuestros corazones. Entonces, es un signo de gratitud hacia todos los que hacen posible nuestra geografía española, de que cuando vamos por la mañana al mercado encontremos que el pescado ha llegado fresco, que las frutas están frescas, que las hortalizas están ahí a prontas para ser compradas, que las frutas están… Eso no ha venido así de un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es el fruto de muchos camioneros que han pasado toda una noche circulando de acá para allá, para que al amanecer en los grandes centros comerciales encontremos lo que necesita cada familia. Que vaya pues nuestra gratitud a todos los que hacen tanto bien en la sociedad y que pasan desapercibidos porque casi siempre esa gente viaja de noche. Que vaya nuestra gratitud a todas las personas que bajo el patrocinio de San Cristóbal han formado alguna asociación de transportistas, algunas cofradías también, porque las hay cofradías bajo este patrocinio. Que ojalá, queridos hermanos, sintamos la caricia de Dios cuando caminamos, que no tengamos prisa de llegar porque hay que dar tiempo al tiempo y que los consejos que casi siempre nos da la DGT nos parecen que son exagerados o que no cuentan o no son para mí. Son para todos. Las normas de tráfico moralmente nos obligan a todos. Y el preservar la vida, por frágil que sea, es tarea de todos. Y si mi vida creo que me pertenece y no me importa para nada, tengo que respetar igualmente la de los demás, que es del otro. Entonces mi libertad termina donde comienza la libertad del hermano que está circulando en las mismas circunstancias de carreteras o de caminos. Pues es ahí donde queríamos llegar. Hace apenas meses, porque fue en septiembre, presentamos al Santo Padre la nueva advocación de la Virgen de la Prudencia. La tenéis ahí en la estola que cuelga de ahí, incluso en el estolón de la casulla, ¿verdad? Es la Virgen de la Prudencia que hemos querido hacer también este año, distribuir en las leócesis para que nos vayamos mentalizando. Ayúdate que yo te ayudo. Llevar la Virgen de la Prudencia a nuestro vehículo no nos va a salvar del golpe si nos le tenemos que dar, porque he sido imprudente. Me puede ayudar a que sea prudente, a tomar conciencia de que debo ser prudente, de que debo conducir cuando debo conducir. Hay una frase muy bonita en el libro de Tobías que dice así. Ten cuidado, hijo, ten cuidado. Mira qué. Y le contesta, pero si ya conozco bien el camino. He ido muchas veces, conozco el camino como la propia palma de la mano. Y lo decimos muchas veces cuando conducimos. Ahora en verano son mucha gente las que sale a la fiesta del pueblo cercano a tomar una caña al bar del otro barrio, del otro pueblo, del que está cerca con los amigos. Que hacemos cosas muy rarillas, pero que está bien hacerlas cuando estamos en armonía, cuando estamos entre amigos, ¿verdad? El estar juntos siempre es una bendición de Dios. Pero es ahí cuando creemos que dominamos bien la carretera, que conocemos cada curva que nos dice la DGT, que se produce en la mayoría de los accidentes. Justo porque no voy con la disposición de la prudencia creyendo que yo realmente conozco el camino. No nos fiemos y no nos confiemos de conocer el camino. En cualquier curva puede venir otra persona, más o menos bien, y el testarazo no me lo va a evitar nadie. Y no decimos, pues nos lo está poniendo muy duro el señor cura, ¿no? No, la vida es preciosa y es para disfrutarla. Es el don maravilloso que Dios nos ha dado. Y en estos días de la responsabilidad tenemos la festividad gozosa de San Cristóbal que nos invita a la fiesta. Por lo cual es tomar conscientes de que tenemos que ser responsables, pero al mismo tiempo saber que la vida es para disfrutarla. Y si la disfrutamos en compañía, la vida tiene un sabor distinto, una forma distinta de podérselo agradecer a Dios. Así que vamos en estos días de jolgorio, porque se forman en estos días, ayer mismo, hoy, este fin de semana que viene, serán muchísimos los camioneros y transportistas que van a hacer su fiesta particular como conductores. Les deseamos de todo corazón unas fiestas extraordinarias, pero siempre, siempre tomando las debidas precauciones y prudencia de que sabemos dónde vamos, pero que, como decía el Evangelio de hoy, que terminamos de proclamar, cuando volvieron los discípulos, volvieron llenos de alegría, de felicidad. Eso es lo que os deseo a cada uno de los conductores, que cuando vuelven a casa, después de haber hecho lo que tenían que hacer, lo hacen con alegría y en la compañía, ¿por qué no?, de la Virgen Santísima, de la Prudencia y San Cristóbal. Pues ha sido la homilía de don José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Hacemos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, en un paciente, en un paciente. Creador del Cielo y de la Asamblea, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, desde el Padre Todopoderoso, en un paciente, en un paciente. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Creador del Cielo y de la Tierra, en un paciente. Dios Padre nuestro, en esta jornada de responsabilidad en el tráfico, acudimos a ti lleno de confianza, para presentarte nuestras necesidades y pedirte ayuda para alcanzar la seguridad vial. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por el Departamento Pastoral de la Carretera, que desde hace 51 años trabaja entre nosotros por la seguridad vial, para que inculcando la responsabilidad en el tráfico en nuestras carreteras sean más seguras, roguemos al Señor. Por todas las personas que en estos días de verano salen de vacaciones con largos o cortos desplazamientos, para que los ángeles sean compañeros de camino y se vean libres de todo peligro de cuerpo y alma, roguemos al Señor. Por los transportistas, que necesitan conducir cada día por centros urbanos y carreteras muchas horas, por los peatones, por los que investigan en los laboratorios de seguridad vial, por las autoscuelas y por cuantos velan por nuestra seguridad vial, para que entre todos logremos una conducción responsable y segura, roguemos al Señor. Por todos los conductores que hoy, en la jornada de la responsabilidad en el tráfico, celebran a su patrón San Cristóbal, para que, como él, sean portadores de Cristo y hagan que en la carretera les conduzca la prudencia, la caridad y el respeto de las normas de tráfico, roguemos al Señor. Por todos los que han sufrido un accidente, para que el Señor mitigue su dolor, enjuague sus lágrimas y les conceda incorporarse nuevamente a los quehaceres de cada día, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, principalmente por los fallecidos en el accidente de tráfico, para que el Señor, Padre misericordioso, les conceda su reino y a los familiares el consuelo y la esperanza de encontrarlos en su reino. Roguemos al Señor. Gracias, Padre bueno, por escuchar nuestras peticiones y necesidades. Que todos los conduzcan con prudencia y responsabilidad, teniendo presente el consejo de Tobí. No hagas a nadie lo que tú aborreces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comienza la liturgia de la Eucaristía, llevando hasta el altar el pan y el vino con el que se celebrará la Eucaristía. Y junto a él, pues hoy, personas relacionadas con el mundo del transporte, de la conducción, llevan también unas señales de tráfico, que quieren también abundar en lo que nos decía, pues aumenta la humilidad, la prudencia, la responsabilidad, en el saber que dependen muchas vidas de nuestra prudencia en la carretera. Amén. 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 el agua que se une al vino y pedimos a Dios mientras unimos agua con el vino que se transforme también seamos capaces de participar también nosotros en unión con Cristo Él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios Universo por este vino fruto de la vida del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea Señor Dios Universo Se han precipitado los maravillos con el lavabo antes del incienso que ahora ya sí traen el incienso para que se incenden también estas ofrendas que ya están en el altar ofrecidas al Señor este pan y vino y ese humo del incienso que subirá hacia el cielo junto con nuestra oración Rodre poems a Dios con nuestra oración Amén. 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 Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Que la oración consagrada a tu nombre nos disponga, Señor, y nos lleve día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya emprende a la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua Eterna porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resuditaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cristóbal y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ginés y a su Obispo Auxiliar José. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a los que han fallecido en accidente de tráfico y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos llenos de confianza, porque nos sentimos, hermanos entre nosotros, al proclamarnos hijos de Dios, con la confianza que nos da Jesús al enseñarnos su plegaria, nos atrevemos a decir santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinás por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Amén. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Pues nos seguimos deseando la paz en los a otros, también con el compromiso ayudar a construirla. Y hoy nos acordamos también de todas esas personas que, como nos recordaban, en la humilidad salen a las carreteras en estos días, pues que los ángeles les acompañen, que sean prudentes y que puedan llegar a sus destinos sanos y salvos todos. Que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz de Dios, la paz. Amén. 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 Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me parte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. en el tráfico en el año 2019 con las palabras del Evangelio de San Lucas como queréis que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos con ella que veamos a los demás conductores, hermanos decía el obispo responsable de esta pastoral de la carretera hermanos, igual que yo, que están haciendo su camino con el firme propósito de llegar felizmente a su destino y al que debo respetar como me gusta que los demás me respeten a mí El próximo domingo el día 14 de julio estaremos celebrando el día del Señor en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen parroquia de la Armada parroquia perteneciente al arzobispado castrense de España en Madrid aquí celebraremos ese domingo y también recordando la festividad próxima de la Virgen del Carmen patrona de toda la gente de la mar como hoy nos ha recordado nuestro aumento en la homilía han presentado este nuevo patronal esta advocación que han buscado de la Virgen como Virgen de la Prudencia para que proteja a todos los conductores a todos los que y peatones también en definitiva a todos nosotros y que el tráfico no se convierta en un enemigo por los hombres sino un auténtico instrumento que acerque a los seres humanos unos a otros anunciamos su memoria celebramos su pasión el misterio de su muerte y de su resurrección donde hay caridad y amor nos está acompañando esta liturgia este coro creo que es de la parroquia de Navas del Rey cuyo párroco es el responsable de la pastoral de la carretera en la estadiocesis de Getafe y que concelebra también la Eucaristía en este domingo en este domingo al final de esta celebración como es costumbre se bendecirán vehículos, coches camiones, furgonetas algunos vehículos que han querido llegar hasta aquí para recibir esa bendición como es tradicional en tantos lugares aprovechando esta festividad próxima de San Cristóbal patrono de los conductores colmados de tan gran bienes concédenos Señor alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros ahora nos vamos a disponer a la salida a bendecir a los coches Cristo el Hijo de Dios que vino al mundo para reunir a los dispersos por consiguiente todo aquello que contribuye a que los hombres se unan entre sí es conforme a los designios de Dios pidamos al Señor que por la intercesión de Nuestra Señora de la Prudencia y de San Cristóbal bendiga estos medios de transporte por los cuales bendecimos a Dios y proteja con su ayuda a todos los usuarios el Señor el Señor los guía en vuestros desplazamientos para que hagáis en paz vuestro camino y un día lleguéis a la vida eterna Amén y la bendición de Dios todopoderoso descienda sobre los vehículos que ahora rociaremos con el agua bendita por Jesucristo nuestro Señor Podéis ir en paz Pues ahí don José Aumente se acerca a la puerta de la iglesia para rociar como ha dicho con bendita esos vehículos que han querido venir hasta esta parroquia de Santa Maravilla de Jesús de Getafe en este domingo Recordamos que después de esta celebración aquí en A2 se quedan ustedes viendo el programa Pueblo de Dios también perteneciente a esta programación católica religiosa de traducción española hoy nos lleva Pueblo de Dios de nuevo hacia Releona a Luzar allí nos mostrarán cómo mejora la salud la esperanza de la población gracias a las nuevas iniciativas de atención primaria y de salud comunitaria que desarrollan los hermanos de San Juan de Dios en esa área rural de Luzar en Sierra Leona que todos recordamos cuando la epidemia de Lébola hasta aquí nos llevará Pueblo de Dios será inmediatamente después de esta transmisión y nosotros volveremos el domingo próximo lo haremos lo haremos desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen parroquia perteneciente un beso feliz día del Señor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!